¡Va, bailamos y disfrutamos! Caricia Para mis gemelos caricieros, cumbia de la escandalosa Así le decían ¡Sí, señor! Este tema A la novia de mi compadre con chucletos La famosa escandalosa ¡Vamos a bailar! ¡Escúchala! ¡Cumbia de la escandalosa! ¡Vamos a bailar una cumbia poblana cariciada de corazón! Cariciada de corazón ¡Qué sabor! ¡El rulo de calderas! ¡Ah, qué pinche te paso, hija! ¡Vamos a bailar! Caricia Así como le gustan a mi compadre el bautiz ¡Escandalosas de corazón! ¿Cómo dicen? Cumbia ¡Qué sabor! Es una mujer bella y muy graciosa ¿Pero qué? Pero tiene un defecto lacrimoso ¡Vamos a bailar como dicen! ¡Esta noche me encanta el famoso niño samurái! Siempre cariciero de corazón ¡Su gran amor Lupita! ¡Grábele bonito! ¡Qué paso! ¡Escandalosa! ¡Escandalosa! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche la gente de sonido! ¡Mi organización Panchito, mi señor! Caricielos de coraza Escandalosa Todos los fresas, muy fresas de manantial Ya no son compas de corazón Esa noche el famoso Manuel Trébol es la bandita Romero Vargas Producción Spanchito de Coraza Son canela de corazón Chévera que chévera que chévera que chévera Venga que rica cumbia Se llama la cumbia de la escandalosa La vida es un riesgo, hay que saberla vivir Luchar por un poco de desmadre y nunca presumir Seremos niños de la 16 hasta morir Mi canal Godzilla El famoso bobo y el famoso John Para el Kiko y el Perico Ese peluso, coquitos, bota, chanta Mi canal, nuestros carlanes, allá de cielo Mi canal es chilaca Ese viejo y el bastia, puro caricia de coraza Empieza a vendarle sus tiros Es amor Mi canal el moreno, su gran amor Sí, señora famosa Leti Mi chaco, su gran amor Leti Daniel Mi canal el moreno Es canta El canucha la pequeña Ariel, su gran amor, la hermosa Leti Y el más dulce, su gran amor, la hermosa Leti Fresas de manantiales Fresas de manantiales Vamos a bailar la familia Juanse Y ya está, ya está presente la hermosa Brisa Siempre cariciera de coraza la Brisa No hagan punto y buen ruido El chaval de mi compadre Vampiro Para el bonín y toda la doblez Ya llegó el kiogi, todos los chamacos de caleras, mi canal papá su burra El tonto, todos los hermanos López, el rulo de caleras que es como Don Pite Otra pinche cosa, jejeje, con salidos gerenciales, otro lujo Elige Calavera, no me interviene Esa voz el ingeniero mil amores, a ver a ver a mover la colita Que ya llegó tu banda de chanulita M.B. Vanidoso, C.R.C. 14, el vampiro y su pequeño vampirito Su pequeña edad y su gran amor, 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 amor Mi hermosa albita M.B., el famoso Ana Su gran amor García, su prima Yuri El quesito BB Jr., los nunca me verán en juicio Mari Blas, I.E.C. Torres, Rosmery Torres Aragaria, chupan El pirata y el pelo, Serrafita, Tolita, Rodrigo, Tosquiz Su gran amor, Chelito Pérez El vampiro número 2, su gran amor, Sonia El vampiro 3, su mamá, la hermosa Cris Mi canal, el pillín de los suquinenes Todos los primos bien se lo dice Mi canal, el vampiro, siempre cariciero de corazón El taxi cariciero, de parte del vampiro M.B. Para mi novia que es silenciosa Vamos a bailar esta noche Vamos a bailar esta noche Vamos a bailar mi canal de Chibi y los gallines de la 25 Caricieros de corazón Caricieros de corazón Disco tropical latino Y listo perro y de corazón Siempre caricieros Siempre caricieros Siempre caricieros Siempre caricieros Siempre caricieros Vamos a bailar esta noche Vamos a bailar esta noche Chévere que chévere que chévere De Canarias, Boba Solina y la hermosa Lulú Sí señor Esa noche la pequeña Abril Llegó la famosa Mimi Y usted le dejó a un gran cinco caricieros de corazón El famoso Conce Esa noche la famosa Gata Dudas de la maldita Libertad Cuarta visión Marileta la famosísima Christopher Robin La Romero Vargas de los estelares del sabor 100% Caricieros de corazón La pequeña Nana y su carnalita la hermosa Vero Todos los insufribles de la Romero Mi canal el famoso Pillo Chabelita siempre caricieros Caricieros El moreno de Boboxpa Y la escandalosa del apoyo Sí señor Le mandamos un saludo super especial